Esta Navidad regala la talla correcta, el color ideal, el modelo soñado. Regala la oportunidad de escoger el regalo ideal a aquellas personas que hacen que esta Navidad sea especial. Compra una Gift Card y descubre que el regalo perfecto es la sonrisa de quienes más quieres. Adquiere una o más Gift Card de 50 o 100 soles con cualquier forma de pago en cualquiera de las cajas de nuestras tiendas. Regálele a esa persona ideal la libertad de elegir cualquier producto de nuestras tiendas. Y porque la Navidad se trata tanto de dar como de recibir, ingresa el código que viene en cada Gift Card en www.regaloperfecto.pe e ingresarás al sorteo de una Super Gift Card de 1000 soles para que compres lo que quieras en Ripley. Sueña. Es Navidad. Trabaja. 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 Trabaja.